En el primer trimestre de 2024, hemos obtenido de nuevo unos excelentes resultados con un beneficio atribuido que alcanzó 2.200 millones de euros, un 19% más interanual. Estos resultados se vieron impulsados, por un lado, por el dinamismo de la actividad y el crecimiento de los ingresos, especialmente en México e España, y por el otro, por nuestro foco estratégico en crecimiento rentable, crecimiento rentable a través de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Nuestra capacidad de combinar crecimiento y rentabilidad nos diferencia de nuestros competidores. En términos de crecimiento, la cartera de préstamos creció un 9,5% interanual en euros constantes, ayudando a familias, pymes y empresas a alcanzar sus objetivos. Solo en este trimestre, captamos 2,8 millones de clientes nuevos y canalizamos 20.000 millones de euros en negocio sostenible. Somos también uno de los bancos más rentables y eficientes de Europa, con un rote de casi el 18%. Asimismo, el ratio de eficiencia mejoró hasta el 41,2%. Así, seguimos creando valor para el accionista. El valor tangible por acción más dividendos ha crecido un impresionante 20% en el último año. Todo esto mientras mantenemos una sólida posición de capital y una adecuada calidad crediticia. Estos resultados claramente refuerzan nuestra expectativa de generar este año un resultado superior al de 2023. En BBVA, somos optimistas de cara al futuro. El crecimiento de nuestra actividad y beneficio es positivo para toda la sociedad. A través de nuestra actividad, crece el crédito a los clientes, crece el empleo, crece la remuneración a los accionistas y contribuimos a la sociedad con más impuestos. Todo ello se refleja en un mayor bienestar social.